La siguiente historia que voy a contarles nos la comparte mi amigo Mario Gotze, quédate hasta el final del video y disfruta de los siguientes minutos. Relatos de la audiencia Esta historia es de un rancho llamado La Calera de San Miguel, ubicado en el municipio de Valparaíso, en el estado de Zacatecas. Dicho lugar se encuentra ubicado a 10 minutos de la antigua hacienda de San Mateo, una hacienda muy famosa donde vivía uno de los más ricos hacendados de aquellos tiempos, Fernando de la Campa y Cos, y por esa región se dice, hay mucho dinero aún enterrado. El rancho Cuentan los del rancho que cuando pasan a buscar su ganado, siempre al pasar por cierto lugar, los machos o los caballos se ponen inquietos, como si algo los atemorizara. Paran las orejas y se niegan a pasar por ese camino, incluso el mismo ganado prefiere darle la vuelta. Hace algunos años atrás, tres sujetos del rancho subieron a buscar sus animales, pues fueron temprano, pero se les hizo tarde en el cerro. Entonces bajaron, ya oscureciendo, cuando de repente miraron una cueva deslumbrante. Se bajaron de sus caballos y la curiosidad y la emoción los hizo acercarse más a la entrada. Dijeron que observaron justes de oro y plata, botes de joyas, monedas de oro y algunas barras del metal dorado. Al pensar que ya era muy tarde para sacar todo, los tres hombres decidieron irse y regresar muy temprano al día siguiente. Entonces se fueron muy emocionados a sus casas. Ya tenían la hora a la cual regresarían. Al día siguiente, dos de los hombres fueron a buscar al otro compañero, pero este ya se había adelantado. Se fueron rápidamente a buscarlo. Cuando llegaron al lugar, su amigo estaba perplejo, observando que ya no había cueva. Todo estaba cerrado como si no existiera. Por lo cual, los dos hombres le reclamaron al tercero que por qué se había venido antes que ellos. El hombre no contestó. Por la codicia y ambición, ninguno de estos tres obtuvo nada de riqueza. Hasta la fecha, siguen asustando con gritos y llantos a todo el que pase por ahí a partir de las 8 p.m. En esa parte del cerro donde se encuentra la Cueva Oculta. Cueva Oculta. Cueva Oculta. Cueva Oculta. Cueva Oculta. Dime qué te pareció esta historia. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un saludo para todos y muchas gracias. 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 Gracias.